MOTOCICLISTA Muere un motociclista al estrellarse contra un tráiler estacionado. Esta mañana un hombre de aproximadamente 30 años de edad que circulaba a bordo de su motocicleta sobre la calle José Guadalupe Gallo se estrelló contra la parte trasera de un tráiler que se encontraba estacionado entre la calle Gladiola y Camino a la Tijera en el municipio de Tlaquepaque en la colonia Los Tulipanes. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 7 de la mañana y fue reportado por ciudadanos a los uniformados que hacían recorrido de vigilancia cercano al lugar mencionado, por lo que acudieron al auxilio pidiendo la presencia de los servicios médicos municipales cuyo personal a su arribo declaran muerto el conductor de la moto, siendo acordonado el lugar para el resguardo de la escena y los indicios. Ya el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encuentran realizando el peritaje correspondiente para el posterior levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue metropolitana. Respecto al hombre muerto, no hay hasta ahora quien lo reconozca como vecino del lugar. Para Tráfico ZMG reportó Neguit Delgado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!